La consejera de Economía, Empresas y Empleo en Funciones, Patricia Franco, ha confiado en que las corporaciones municipales y provinciales que se conformen en las siguientes semanas y que estén gobernadas por PP y Vox, tiendan también la mano al gobierno de Castilla-La Mancha. Y por tanto yo confío que de la misma forma que el presidente ha tendido la mano a todas las corporaciones municipales y provinciales que se conformen en las siguientes semanas, que también sea recíproco y que se nos tienda la mano al gobierno regional para seguir trabajando para lo que nos demanda la ciudadanía, que es crecer en oportunidades económicas y en empleo. Preguntada si la llegada de PP y Vox a algunos ayuntamientos puede afectar a la llegada de empresas como por ejemplo Meta en Talavera de la Reina, Franco ha recordado que García Page, nada más ganar las elecciones, dejó claro los compromisos del gobierno de Castilla-La Mancha en trabajar de la misma forma en aquellos territorios donde las coaliciones PP y Vox van a sumar mayorías. Y lo reitero, ha ganado también la región porque no voy a cambiar el rumbo de la región ni voy a cambiar ninguno de los proyectos que tenemos en marcha, gobierne quien gobierne en los territorios. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Castilla-La Mancha, COSITAL, ha mostrado su rechazo a las convocatorias de huelga a partir del 14 de junio, hechas públicas por sindicatos y asociaciones representantes de quienes ejercen las funciones reservadas al colectivo con carácter interino. Entendemos y respetamos su derecho al ejercicio legítimo de la huelga, pero no consideramos que se pueda ejercitar ese derecho afectando al ejercicio legítimo de la participación política en la constitución de los ayuntamientos de la región y de toda España. El presidente de COSITAL apela a la responsabilidad de todos los interinos para que asistan a la constitución de las corporaciones, además de no estar de acuerdo con los motivos que subyacen tras la convocatoria de la huelga. Manifiesta que no es de justicia que se consoliden en la administración, puestos para personas que, habiendo tenido la oportunidad de superar una oposición, no lo han hecho. Y en ese sentido creo que es de justicia reconocer también a todas esas personas que están acreditando su mérito y capacidad presentándose a unas oposiciones que no son fáciles y que no se puede buscar atajos en esto del servicio público. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha pedido este jueves a Vox que no interrumpa el cambio en comunidades y ayuntamientos porque el PP ha ganado claramente en muchas plazas. Yo espero que no se interrumpa el cambio y que se deje que si en Valencia ha ganado claramente el Partido Popular, si en Baleares ha ganado claramente el Partido Popular, que nadie interrumpa lo que sale de las urnas y este partido le dé sus votos a la izquierda. Esto sería el mundo al revés. Dicho esto, ha recalcado que si el partido de Santiago Abascal quiere derrogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo. Si quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo. Si lo que pretende es tener una cuota de poder o tener ministerios o tener consejerías, eso es otra cosa, pero que lo digan claramente. El Gran Teatro de Manzanares ha sido el escenario para el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha, una fecha en el calendario que conmemora este año las cuatro décadas de la formación del primer Parlamento castellano manchego. En la cita, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho referencia a la coyuntura política actual para ponerse a disposición de los futuros alcaldes salidos de las urnas el pasado domingo. Ahora es el momento, también, para los alcaldes y las alcaldesas recién elegidos, para diputados y diputadas de las Cortes Regionales, o para el nuevo Gobierno que conformará Emiliano García Paje. Todos y todas tenemos que ir a ese objetivo, a elevar cada día un escalón que signifique elevar el bienestar de nuestra tierra. Un acto en el que el alcalde anfitrión, Julián Nieva, ha estrenado su nueva mayoría absoluta recién cosechada, como paso previo a la intervención del presidente regional, Emiliano García Paje, que ha mostrado su intención de mantenerse en el Gobierno de la región al menos dos legislaturas más. Tengo ambición por mi tierra y en el proceso que se va a abrir ahora de toma de posesión y de investidura tras las elecciones, pretendo presentar un programa muy ambicioso. Un programa a desarrollar en los próximos ocho años, que pretende ser ambicioso, que pretende ser realista, pero que va a ser muy firme y que pretende ser también muy compartido. El presidente electo, que afrontará su tercer mandato, ha anunciado con rotundidad su intención de reformar el Estatuto de Autonomía para dar cabida a una nueva ley electoral que aumente el número de diputados de las Cortes Autonómicas. Una de las prioridades inmediatas que va a tener el nuevo Gobierno será abordar una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el tapón democrático que se colocó. Es inasumible democráticamente. Y es que a pesar de conseguir 7.000 votos más que hace cuatro años y aumentar el apoyo recibido hasta el 45%, apenas 1.000 votos en la provincia de Ciudad Real podrían haberle hecho perder el Gobierno, aunque sacó 120.000 votos por encima que su principal adversario, el popular Paco Núñez. La Guardia Civil investiga a un toledano vecino de Yuncos como supuesto autor de 16 delitos de robo con fuerza cometidos en iglesias de Huesca, Zaragoza, Teruel y Navarra. Además hay dos detenidos y otro investigado, en este caso de otras comunidades autónomas. Los autores de los hechos forzaban una puerta o ventana de acceso a las iglesias y una vez en su interior recorrían todas sus dependencias en busca de dinero en efectivo, además de forzar los cepillos dispuestos para la recolección de limosnas. Como resultado de las actuaciones realizadas, se determinó que los posibles autores habrían utilizado el mismo vehículo en todos los hechos y que además de haber actuado en la provincia de Huesca, lo habían hecho en el mismo periodo de tiempo en localidades de Navarra, Teruel y Zaragoza, sustrayendo un total de 2.900 euros y causando importantes daños en las puertas y ventanas por las que habrían accedido, así como en otras estancias de las iglesias. Desde este jueves, las mujeres con menstruación incapacitante podrán solicitar la baja laboral siempre con la constatación de un médico de cabecera, al igual que ocurre con cualquier enfermedad común. Se acabó ir a trabajar con dolor, ese es el mensaje que queremos transmitir. Se trata de la situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes en caso de menstruación incapacitante secundaria, asociada a patologías como endometriosis u ovarios poliquísticos, entre otros. Este derecho fue incluido en la Ley 1-2023, aprobada en febrero, en la que además se recogen las bajas por interrupción voluntaria e involuntaria del embarazo, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud o la situación especial de incapacidad temporal en caso de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana 39 de embarazo. Desde UGT, en Castilla-La Mancha, valoran positivamente estas nuevas incorporaciones al catálogo de incapacidades, ya que consideran absolutamente imprescindible incluir la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y de la salud laboral. Patricia Franco ha participado en la apertura oficial del Encuentro de Economía Aplicada organizado por la Asociación Libre de Economía. Ha valorado algunos de los factores de índole de la política que son importantes en la apertura internacional de la economía de Castilla-La Mancha. Y trabajar mano a mano con el conocimiento para que sigamos apostando por un crecimiento económico que en los próximos años nos tiene que seguir dando buenas noticias en Castilla-La Mancha a pesar del contexto tan complejo en el que nos encontramos. Así que bueno, vamos a participar de esta jornada de trabajo desde el Gobierno regional aportando también nuestra certidumbre y credibilidad y estabilidad, que es lo que los economistas piden a los gobiernos que hagamos, entre otras medidas de políticas expansivas que son necesarias también en momentos de incertidumbre en el contexto. En total son 23 países y 180 investigadores los que van a compartir visión y trabajo acercando la realidad económica actual internacional. El día 3 de junio se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, una fecha marcada en rojo para todo el estamento militar español que se celebrará con diferentes actividades. Para ello, el Museo del Ejército de Toledo ha programado un concierto de la Unidad de Música de la Academia de Infantería para el 17 de junio en el patio de Carlos V del Alcázar de Toledo. El 17 de junio tenemos la jura de bandera para personal civil y después tendremos un concierto a cargo de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, a las 12. Pero esta no será la única actividad que se desarrolle dentro de este museo. En junio van a llevar a cabo exposiciones como Las Acuarelas de Luis Felipe Tello Cánovas, dedicada a las misiones exteriores del Ejército Español. Estará en el Simplón situada y es un homenaje a las misiones en el exterior desde una mirada propia. El sábado 10 se producirá el relevo de la Guardia con el tradicional izado de bandera y relevo de la Guardia. Que vendrá aquí ese sábado día 10 a las 11 de la mañana con la uniformidad de la época de Alfonso XIII. Pero el Museo del Ejército va a tener más actividades y talleres tradicionales para toda la familia. Ya sabéis que los domingos tenemos nuestro Cuentacuentos y el Teatro de Guiñol. Para ver todo tenemos la página web para ver el cadenetario de actividades, el Museo en Vivo, el Taller en Familia, Pequeños Arqueólogos, que está teniendo mucho éxito, y el Museo en Vivo. Para el verano no tendremos estas actividades, pero sí tenemos los campamentos y está abierto el plazo de inscripción, súper importante y novedad. Podéis inscribiros en la página web Tenéis Todo y es un campamento de lunes a viernes para edades comprendidas de 6 a 12 años bilingüe. Un museo del ejército que está abierto a todos los públicos.